David, episodio 1. Músicos burlados por ser tan feo. Video completo. ¡Para! ¡Esto no es impresionante! ¡Eso es todo! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Tú no lo hiciste! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ronnie? ¡Un! ¡Eres un ratón! ¡Ah! ¡Bájate de mí, David! ¡Bájate! ¡Caballo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! Amigos, me confundí. No quería decir ese nombre. El nombre era Daniel. Pero bueno, continuemos. Daniel fue el que empezó. ¡No! ¡Fue David! ¡Nah! ¡Eso no es cierto! ¡Tú sí lo empezaste! ¡No eras tú, caballo! Chicos, ya como siempre les digo, si van a pelear deben determinar lo que están haciendo. Pero usan los guantes de boxear. ¡Oh! ¡Wow! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Listo! Yo ya me puse mi es... ¿Ah? ¿Cómo te pones estos? ¡Listo! Estuve atorado en una isla con mis calzones. ¿Por qué me encanta bailar? Soy bien bueno en bailar porque soy bien bueno. Yo soy un tonto que no sabe nada. O sea, sí soy... Yo sí sé cosas. Yo no como mi hermano, el cochino. Estuve atorado en una isla con mis calzones. ¡Turú, turú, turú! ¡David! ¡David! Tienes que echarle muchas ganas a esa música para que por fin te salga bien. ¡Oh! ¡Sh! A ver, tú toca y yo canto. Estuve atorado en una isla con mis calzones. ¡Tú, que no me importa! Mi hermano, el cochino, no sabe nada. Tú sí. Yo sí, Seb. Debes de aprender muchísimo y ya vas a aprender. ¡Ok! Al día siguiente... ¡Ya llegamos! ¡Hola a todos! Bienvenidos al... Al salón donde muchas personas cantan. ¡Ok! Este grupo empieza primero. Cuando se acabe... ¡Ok! Próximo... ¡David Hernández! ¡David, puedes pasar! ¡Ok! Estuve atorado en una isla con mis calzones. Soy tonto como mi hermano. Mi hermano, el cochino, no sabe nada. Actúo que no me importa. Actúo que no como nada. Porque a mí me gusta comer. ¿Qué es esa cochinada? ¡Eh, guácala! ¿Quién canta ese tipo de calzones? De calzones, canciones. ¡Ew! ¡Basura! ¡Qué fea música! ¡No! Esta ni debe de ser publicada. Debo de echarle muchas ganas. Debo de echarle muchas ganas. de mí y tú 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 rín 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 que no sé ok, esta vez sí me compré una PC Gamer pero mi primo la rompió mi primito chiquito, chiquito el travieso se hace travesuras, no sabe hacer cuentas y es muy tonto no sabe hacer nada, él es solo un tonto no sabe hacer nada, ni sabe matemáticas es un gran tonto, es un gran tonto es un gran tonto, es un gran tonto es un gran tonto que no sabe hacer nada porque él es un menso como mi hermano mayor él me pega y siempre me pega él es enfadoso, él es tonto no sabe cuentas y no sabe cantar en medio todavía no sé ¿cómo estás tú? ¿qué tal si tú? si tú y yo volvemos a a ser igual ya que los dos tú todavía estás despierto David apaga las luces porque yo creo que ya es hora de dormir debes de dormirte un poco hijito debo de seguir practicando papá estoy bien enojado que no gané está bien David trata tu mejor esfuerzo eso es todo lo que importa no papá mi mejor esfuerzo no fue bien bueno estoy bien enojado que y ya tan cansado que todos se burlen de mí y que todos se rían porque estoy bien feo les voy a decir a todos que estoy mal y también si me y si me y todas si trato toda mi vida a mí no me importa tú no debes de decir nada malo a ellos David no debes de decir solo continúa practicando porque si personas te aman sí pero si no si personas hay que te odias si hay personas que te odias no serán reales o sea sí y mira este trofeo que te ganaste por cantar la primera canción eso era bien bueno sí papá pero quiero una más grande y luego quiero la más grande de todas yo nomás quiero que sea el mejor y ya hijo no es eso no es fácil debes de seguir practicando y además David cuando yo era un niño yo me hacía mi propia música y cantaba sí 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 yo me pongo mi suéter me pongo los pantalones las medias los zapatos y la gorra y me voy pa' la escuela papá eso es bien similar en la escuela también me burlan y me dicen que soy bien feo David tú no estás feo te ves bien como estás ahorita así te ves bien ¿ok? adiós por lo menos me puedes hacer algo de comer jaja buena David tú ya sabes cómo cocinarte algo ya tienes 11 años aquí están los huevos aquí está el plato y aquí está el aceite vamos a cocinar agarramos un huevo espérenme bueno echamos el huevo aquí lo reservamos a que se fría al día siguiente en la escuela ok bro ya cállate mis oídos solo porque tú ajá y mira ¿qué estás usando? ese suéter ¿cómo te ves? un payaso parece que viniste de un carníbal nadie te ayuda a cómo vestirte yo me he visto así a propósito yo me he visto así porque yo quiero y es mi decisión no es de ustedes mira perdóname pero lo único que tú vas a hacer cuando crezcas vas a ser solo un perdedor que no sabe cantar ya apuesto ustedes saben cantar obviamente que sí somos los mejores y tú vas a ser solo un perdedor no el perdedor más feo vámonos amigo oye novio ¿vas a venir a mi fiesta? sí ¿vas a tocar DJs? no voy a tocar voy a tocar guitarra sí ¿por qué? sí es que no puedo ir a agarrar DJs hasta mi papá me ofreció unos 100 dólares pero no yo quiero solo DJs y DJ yo hago DJs yo puedo ser DJ en tu party si tú quieres en tu fiesta ok te veo en la fiesta ven a las 6 de la tarde ok ok hora de girar los DJs hola amigo David Rogelio dijo que iba Rogelio dijo que ibas a hacer DJs por su fiesta ¿es verdad? oh sí 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 tienes unos materiales para tocar no estaba pensando si por favor puedo usar los tuyos ok creo que sí puedes pero no descompongas nada ok ay no te ajeres yo no tengo 5 años sí sí no lo haré soy una popo ok ¿cómo haces esto? a ver ¿cuáles discos hay? oh aquí está el disco wow le está quedando bien oye estás tocando muy bien oye te quiero decir algo mañana vamos a irnos en un avión a las 7 de la mañana en México y estaba pensando mañana tengo otra fiesta para hacer DJs ¿quieres tener mi espacio? no sí 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 la quiero sí lo quiero ¿cuántos años tienes? tengo 21 no no creo estás chaparrito bueno tengo 11 años ¿cómo un niño de 11 años? wow ¿cómo un niño de 11 años puede tocar buena música? bueno puedes tener mi espacio yo creo oh mira me marcaron por el teléfono mira él mira hola él es el que va a tocar en tu fiesta en el avión jovencito ese es un bonito corte de pelo que te cortaron gracias mira se quedó bien ¿y sabes algo? voy a la fiesta de alguien que es muy famoso hice una nueva canción escúchala ya llegué ya llegué ya llegué a hacer más música hola ¿cómo te fue? muchas personas se pusieron muy locas por cuando escucharon mi música sí sí muchas personas estaban locas por mi música pero espérenme me está llamando alguien oh es mi jefe de música hola ¿cómo está? no inventé sí estuvo muy bueno la música sí me gustó tocar fue bien bueno y además ay espérame y era bien interesante sí muchas personas se pusieron bien locas con mi música estaban bailando y además hicieron los pasos que yo hacía no inventes eso era lo más épico que he visto en mi vida y este ¿qué? esto debe de ser una broma ¿qué pasó? dijo que ya no puedo volver a tocar DJs a ver ¿por qué? es que ya te fuiste otro día puedes venir a tocar oh pensé que ya dijiste que ya no me querías que ya soy basura pero bueno y también porque estoy feo oh sí ¿qué? no te escucho oh ok espérate 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 papá este este David tiene un un este jefe de música y hasta le dijo le dio el número del jefe de la casa bueno pues creo que debes de este creo que debes de enfocarte más en la música y ya puedes hacer el mejor cantante debes de comprar todos los materiales y ya puedes hacer tu música ay papá no actúes como un bebé además este ¿cómo tengo dinero? sí ni siquiera tengo dinero para que me para que me compre mis materiales y tú ni siquiera me quieres comprar unos ¿y dónde vas niño? a cocinar huevos ¿huevos? voy a hacer musiquitas con mi con los con los materiales de cocina oh el refrigerador huevos ahora voy a editar la música ¿cómo estuvo meses Paula? esa no es música real vieja burra me esforcé en la escuela uy 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 es que este 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 escuchamos tu nueva música sí estaba estaba increíble ajá escuché esa nueva música que hiciste de DJ no inventes ¿cómo la hiciste? pues con DJ estaba bien buena oh yes llegando a casa au oye ten cuidado niño ¿qué tal si matas a alguien con esa patineta? ay estos niños de ahora solo alocándose tú 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 David te está llamando alguien ¿es mi jefe? no es alguien que se llamaba Kevin Kevin me preguntó si quiere si quiere que yo ponga mi música en la tele obviamente que sí 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 ya aparecí en la tele ¡No inventes, de verdad! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí, me estoy en la televisión! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No brinques en el sillón! ¡Ajá! ¡No, papás! ¡Ustedes no entienden! ¡Vean! ¡Sale en televisión! ¡Wow, hijito! ¡Dame un abrazo! ¡Y cuando termines también a mí! ¡Y vamos a celebrarnos en el Benihana! ¡Espera! ¿Cómo que quieres mi autógrafo? ¿Es en serio? ¡Sí, ahorita lo hago! ¡Toma! ¡Yes! ¡No inventes! ¡Me dieron un ticket de 10 mil dólares! ¡Sí! ¡Oh! ¿Me llevaste a un hogar de instrumentos? ¡No inventes! ¡Yo siempre quise tocar uno de estos! ¡A ver! ¡El piano! A ver cómo me va. Estuve atorado en una isla con mis calzones. ¡Ru! ¡Jeje! ¿Qué tal está? Esto es bien fácil de hacer Pero creo que en la guitarra Llegando a un lugar Hola Yeide Vine a poner mis músicas Espera, espera, espera Pensé que tus canciones iban a estar mejor No, quita esa, pon otra ¿Qué? Pero si esta está bonita Rin, 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 rin Rin, 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 rin ¿Cómo que rin, rin, rin? Esa ni está buena No, pon la otra Oh, si está bien Tutti, frutti, tutti, frutti Esa es peor, ninguna están bonitas ¿Sabes qué viejo? A ti nada te gusta Voy a romper mi papel de mi autógrafo Toma Y si quieres tú, arréglalo con tape O con tu asquerosa lengua blanca ¡Me voy!